Cuando yo llegué a primera de Melec, ya estaba Juárez, era la figura del equipo, y él se sentaba en un banco que era de este porte. ¿Todo era de él? Todo era de él. ¿Qué banco? ¿Qué banco? Carajo. Sentaba cuando entraba el camerino y miraba... Pero si el camerino tenía un banco largo, era... Pero tú tenías uno para ti solo, ¿no? ¿Cómo vas a tener uno para mí solo? Uno que era... Ah, sí, sí. Había como dos vestuarios. Estaba el vestuario de acá. Estaba en el del fondo. Había el vestuario de acá. En los dos no se sentaban. Claro, claro. Yo estaba cuando Aparen pasó a la pared a la derecha. A la derecha, exacto. Y para la izquierda estaba la cosa de la... Exacto. Pero Juárez sentaba solo en el banco de este pueblo. Ok. Y yo no sabía. Llegué el primer día que llegué a entrenamiento y cometí el error de sentarme ahí, en ese banco. Y yo llegué primero, obviamente, porque aparte él llegaba y él tenía parqueo privado. Pero está bien porque... No, no, para qué parqueo. No, 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 me voy. No, me voy a parquear si no había parqueo. ¿Tú te parqueabas dentro del estadio? En el fondo, pero era un portón, pero no era privado. Pero nadie más se parqueaba ahí. ¿Cómo que se vio? No, los jugadores nos parqueábamos afuera, los normales. No, no, no. No mientas. No, no. Ya, y entonces... Yo parqueaba ahí atrás y había como cuatro o cinco autos. Todos los jugadores nos parqueábamos fuera del estadio y entrábamos por las puertas del estadio. El común comportamiento. Él se entraba, él se parqueaba adentro del estadio. Un poco más en la cancha. Él pasaba la cancha hasta el camarino, ¿no? Pero estaba bien, él era... Él era jugador, obviamente. Él era la figura del equipo, sin duda. Ok. Y cometí el error de sentarme y el primer día. No sabía. No sabía. Y no te voy a decir lo que me dijo porque no lo puedo decir en vivo. No, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Salí de acá, pibe la concha. Anda, siéntate a tu lugar. ¿En serio? No. Yo no. No creo eso. Eso no creo porque preguntarle al bocó. Bueno, eso lo voy a hacer así porque lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!